Hola, nos vamos a la pelu, vamos a cortarle a él, tú, hola, hola, y al personal de ahí detrás Hola ¡Qué corte de pelo! ¡Hola! ¡Ay, qué niño más guapo! ¡Uy! ¡No, mira qué niño más guapo! ¡Eh, sí! ¡Con su corte de pelo! ¡No! ¡Ay, que se me ocurre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me dé acaparar el móvil! ¡A ver! ¡Los otros dos, mira qué corte! Hola, chavales, mi nombre es Juan. No, tu nombre es Juan, tu nombre es Ceri. Mi nombre es Pedro. Sí, sí, Pedro Picapiedra. Mi nombre es Pedro Sánchez. ¡Pero mirad, qué diferencia! Y ahí están con unos cromos que les hemos ido a comprar. ¿Ah? ¡Ahí está Marc! ¡Ahí está Marc! ¡Ahí está Marc! ¡Mirad! ¡Hello! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ahí está Marc! ¡Es profeo, acércricito! ¡Ahí está Marc! ¡Ahí está Marc! ¡Ahí está Marc! ¡ 是不是神 Nossa senha!